¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de todo el mundo? Les envío un saludo desde aquí, desde mi perro educado en México. Vamos a hacer un video con una terapia que vamos a hacer. Él se llama Oso, es un perro adoptado, era un perro asilvestrado, callejero. Tiene un problema de que pelea con los perros. Seguramente este perro no es un perro callejero que haya nacido en la calle y que viviera en la vía pública, porque si no, no sería peleonero. Un perro peleonero, como él, en la vía pública muere, lo matan los demás perros. Entonces seguramente vive en una casa y lo echaron a la calle, y quien lo adoptó tiene el problema. Entonces vamos a trabajar un ejercicio. Ya trabajamos el descondicionamiento con él. Ahora estamos en el proceso de contracondicionamiento. Vamos a hacer un paseo aquí por las instalaciones de mi perro educado, por ese camino, para que el perro se vaya acompañado de un husky, de un pudu, una perrita también callejera, un terrier bull, una mestiza de chouchou con labrador, y una mali. Entonces lo que vamos a hacer es que va a ir el perro caminando. Quien lo maneja es un educador profesional, que se llama Marco, formo parte del equipo de mi perro educado en Paraméxico. Él lleva al perro, los propietarios están allá, ahí dejamos a los propietarios para que no interfieran en sus emocionales, y al final su propietaria, que es la que más batalla con el perro, lo va a hacer. La idea es llevar al perro y que los alumnos, que también son miembros de mi perro educado, se están formando como educadores caninos profesionales. Que por cierto, en el mes de julio, inicia un curso intensivo de educador canino, por si... aquí les dejo abajo el enlace para que lo revisen, y también ustedes se formen con nosotros aquí en México. Entonces vamos a empezar a caminar, y los chicos van a meter presión, en el perro. Quiero que vayan cerca del perro, y escuchen lo que Marco les va a ir diciendo. Con el perro... Con el perro... Pero bueno, aquí vamos a llegar con su... Con su referente, que son sus propietarios. Y vamos a... A dejar que los perros permanezcan un momento junto al perro, que está, repito, haciendo un contracondicionamiento. Ya lo descondicionamos, que es el descondicionar al perro. Cuando nosotros vemos que hay un detonador de la conducta del perro, el perro normalmente tiene una conducta que le ha sido... Que le ha resultado. Un perro repite la conducta que le ha traído un beneficio. Entonces cuando el perro hace por pelear, es porque ha obtenido un beneficio. Entonces lo que hacemos es que cuando el perro quiere hacer por pelear, reciba un estímulo aversivo, y entonces se va descondicionando. Es decir, lo que antes me apetecía hacer, porque me daba una descarga de adrenalina, ahora ya no me resulta. Entonces ahora lo vamos a habituar... Bueno, perdón, a contracondicionar a que es padre estar con un grupo de perros y que no pasa nada. La cola del perro ya está abajo. Cuando el perro llega, trae la cola arriba, como una bandera, como ahorita que la medio la levanta, porque se pone tenso al oler otro perro. Entonces esa conducta socialmente los perros la interpretan como agresión. ¿Vale? Y entonces el mover el rabo, bajar el rabo, es algo bueno. Lo vamos a repetir tres veces. Al final lo va a hacer su propietaria. Bueno, retomamos la grabación del vídeo de oso. Ahora ya viene con la propietaria. Su propietaria viene con él, con oso. Con el grupo de perros que armamos para hacer el contracondicionamiento. Entonces la dueña de oso viene al centro con una cachucha rosada. Y su perro, que cuando ella lo saca a la calle pelea con cuanto perro se le acerca. Aquí va rodeado de perros, de diferentes perros poderosos y con gente que no conoce. Entonces esto es lo que hacemos en Mi Perro Educado. Todo el trabajo de Mi Perro Educado, como lo he dicho en otros vídeos, tiene que ver con la relación del humano y el perro. Cuando nosotros rehabilitamos a un perro que tiene algún tipo de conducta patológica, siempre debe ser trabajado con su propietario. ¿Por qué? Porque la mancuerna humano perro es la única que se puede unir a nivel bio-neuro emocional. Y si lo sanamos, debemos sanarlos a los dos simultáneamente. No podemos sanarlos de manera separada, porque son una sola unidad funcional. Bueno, hasta aquí los dejo. Soy su servidor amigo Rubén Borja de Mi Perro Educado. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!